Hola dibujantes, tuve la oportunidad de estar en la premiere de Robot Salvaje, así que en este video vamos a platicar de la peli y junto a ello nos acompañaremos de su respectivo dibujo que la hice. Bueno hablemos de la película, Robot Salvaje es una película animada en 3D donde por lo que vi es un 3D fresco donde los artistas encargados pintan directamente en el espacio tridimensional, es por ello que se sienten esos detalles como pinceladas y texturas que dan una apariencia más artística. Esta película de Dreamworks está basada en el libro de Peter Brown del mismo nombre y el director de esta entrega es el buen Chris Anders, el mismo que nos trajo la película de Lilo y Stitch. También otros proyectos importantes son como entrenar a tu dragón y los cruts. Bueno ya hablamos un poquito de lo técnico pero vámonos a lo siguiente, ¿es buena la peli? Porque en Rotten Tomatoes está debutando con 100% de aprobación. Desde mi humilde opinión, esta película es muy bonita, tanto por los temas que trata hasta por su estética. Si bien yo entré al principio muy juzgón, me di cuenta que estaba equivocado pues es una peli para todo público, principalmente para dar un buen mensaje a los niños. Y me fui para atrás porque al reflexionar entendí que no tenía por qué buscar cualquier error o buscar el sentido, no tenía por qué preocuparme si Dreamworks había hecho un buen trabajo o no. Así que me dije a mí mismo es una peli familiar, tejerí estar chiflando niño tonto. Pero no ya en serio, en esta peli sentí cómo mejoraba cada vez más y eso ya habla muy bien, pues no decae y mantiene un ritmo muy constante. El personaje de Ross es muy bonito, ya que no recordaba esa personalidad en los personajes protas, pues siempre mantiene su optimismo y ganas por buscar soluciones, algo que la hace muy determinante en su misión. A mí me encanta el tema de la naturaleza y animales, fue abordado como algo realista en un inicio para luego mostrarnos una sociedad que necesitamos, llena de empatía y de buenos valores que nos permitan colaborar juntos. Hay momentos donde sí te hace tocar fibras sensibles y pese a que no quería, el weón de atrás empezó a chillar, que hasta me andaba pegando el llanto casi casi. Pero bueno, eso habla muy bien de la peli, pues te transmite emociones y sensaciones, algo que está God, porque siempre se debe pensar muy bien en cómo hacer conectar con el espectador y de ello dependerá el éxito. Y aquí se logró. Algo súper, porque también pese a tener una trama que no es nueva y puede ser algo genérica, se las arreglaron para que no se sintiera repetitivo y sin gracia, todo lo contrario, abordaron algo ya establecido, pero con nuevos aires, sintiéndose así de fresco. El tratar con animales no es algo nuevo, pero aquí hay una diferencia muy inteligente, pues se retrata cómo son los animales y su naturaleza, y cómo cada ser tiene su propia programación, guiño guiño. Aquí no simplemente Rose se comunica fácil con los animales, pues tiene un argumento más padre para justo que no pase como en todas las películas con tema similar, donde a la primera ya se comunican fácil con los animales. Aquí todo se lleva su tiempo y como les dije hace rato, hay un ritmo. Ahora en cuanto a los mensajes que nos da la película, hay más de uno y es bueno tener esa variedad también sin perder de vista el principal. Y se logra muy bien, pues la peli no es confusa y mantiene el foco principal. Hasta ahora no les he hablado de algún spoiler como tal, sino de todo lo que plantea y hace bien la peli, digamos que de lo que fue capaz. Entonces pasaré a hablar un poco de la personalidad, aquí con poquitos spoilers tal vez, así que adelántale por lo menos un minuto si no quieres oír. Pero de antemano recomiendo mucho que veas esta peli y me des tu opinión y punto de vista. Bueno, aquí sabemos que la misión de Rose es tan constante que la hace no rendirse y ser perseverante, hasta que el gancito le cambia un poco la perspectiva y le da una nueva visión. A partir de esto tendremos presente el tema de la maternidad, que se aborda muy bonitamente, pero personajes como el zorro también marcan espacios importantes. Primero es más como un alivio cómico, pero que madura y alcanza una transformación, justo como todos lo harán al conocer más de cerca a Rose. Y bueno, eso está cool. No quiero contar más detalles, pero sí debo decir mi escena favorita, sin duda es donde Rose ayudará a todos. ¿De qué forma? Pues yo ahí se los dejo, porque es algo que quería ver en una cinta de animales y que se abordará muy bien. Bueno dibujantes, espero les haya gustado este análisis y dibujo de robot salvaje. De verdad véanla con la familia, les hará reír y encariñarse con los personajes. En efecto es cine y Dreamworks está de vuelta. Por cierto, para Latinoamérica el doblaje está muy bueno y ¿quién creen que les manda saludos? Emilio Treviño, él participó en esta peli prestando su voz. Para quien no lo ubica es la voz de Miles Morales, para LATAM. ¡Hola, buenos días! ¡Saludos amigos! Amigos de Dibujando Épico, ¿cómo están? Soy Emilio Treviño, les mando un saludo y un abrazo muy grande. ¡Mucho éxito! Si les gustó el pequeño análisis, dígamelo para en un futuro traer uno y tocar a más profundidad la historia. Sin más que decir, gracias por ver este vídeo y nos veremos en el siguiente. Les ha hablado Andy y rífense unos dibujazos.